Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La información en Mapuchito Noticias da cuenta que hay alerta amarilla por tormentas en la provincia de Buenos Aires. Esto será durante el día lunes. El avance de un frente frío por la provincia de Buenos Aires generará lluvias y tormentas de variada intensidad. Algunas pueden ser localmente intensas, en especial sobre la franja oeste de la provincia, zonas DC 4, 6, 10 y 11, y se espera que las mismas estén acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos periodos, aunque también se pueden registrar ráfagas intensas y ocasional caída de granizo. Se prevén acumulados entre los 30 y los 50 milímetros, pudiendo alcanzar los 70 milímetros de manera puntual en algunos sectores. Repito, esto es una alerta amarilla que ha dado a conocer el Servicio Meteorológico Nacional y que alcanza, por supuesto, al partido de Patagones y zonas aledañas. De cualquier manera, y la verdad que a juicio de ser sincero, uno siente, percibe, nota que este tipo de comunicados de prensa es como que copian y pegan, porque siempre hablan de la posibilidad de caída de granizo y cosas por el estilo, que bueno, ojalá que no se dé, pero que insisto, la sensación que uno tiene es que esto es un copio y pega en muchas ocasiones ante circunstancias de similares características. No digo que estén mintiendo, pero siempre ponen todo por cualquier eventualidad. Es preferible decir, puede caer granizo a que no digan nada y caigan, entonces, por lo menos ahí hicieron el alerta en ese sentido.